Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título en el templo de Dios Vamos a Apocalipsis capítulo 15 versículos 5 al 8 Después de estas cosas Mireia aquí fue abierto en el cielo el templo El tabernáculo del testimonio y del templo Salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas Vestidos de lino limpio y resplandeciente Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles Ahora te invito a que pongamos atención a lo que dice Apocalipsis 21-22 Las doce puertas eran doce perlas Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio Y no vi en ella templo Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero Pusimos atención, ¿verdad? ¿Cómo podemos armonizar la descripción de la gran multitud de los redimidos Que sirven a Dios día y noche en su templo? Con la confirmación de Juan Que dice ahora que no vio ningún templo ¿Cómo armonizar eso? Veamos El santuario o templo celestial Siempre ha sido el lugar donde las huestes celestiales adoran a Dios En Apocalipsis 21-22 Juan informa que ya no vio un templo en la ciudad Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo ¿Significa eso que ya no hay una casa de Dios Donde sus criaturas pueden ir a tener una comunión especial con Él? De ninguna manera El libro de Apocalipsis presta especial atención Al ser que recibe adoración y a quienes lo adoran Esta adoración celestial se centra en Dios y en el Cordero Los adoradores son quienes han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿En dónde? En la sangre del Cordero Son un testimonio vivo del poder redentor y transformador de Dios Y quien nos confirma que habrá templo Dios, el Cordero y adoradores en Apocalipsis 21-3 Dice He aquí el tabernáculo, el templo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Una vez más ¿Existirán las dos? Me refiero a La presencia de Dios Y el templo Bueno, Apocalipsis 21-3 dice He aquí el tabernáculo, el templo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Dios con nosotros y también estará el templo ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Una lección Apocalipsis 7-9-12 Después de esto miré Y aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmeras en las manos Y clamaban a gran voz Diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero Y todos los ángeles Estaban en pie alrededor del trono Y de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes Y se postraron sobre sus rostros Delante del trono Y adoraron a Dios diciendo Amén La bendición y la gloria y la sabiduría La acción de gracias Y la honra y el poder y la fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Tú y yo Debemos estar En esa multitud Dios te bendiga Soy Ebro Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Amén Amén